El Suhoi Su-30 es un derivado del afamado Su-27, de dado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los 70 y construidos en los 80, más específicamente del Su-27V, que es la versión biplaza del mismo. El Su-30 es un cazabombardero polivalente bimotor, el que volase por primera vez en 1989 y entraría a servicio operacional en 1996 en la Fuerza Aérea Rusa. Es capaz de realizar misiones aire-aire y aire-superficie en todo tiempo. Existen varias versiones del mismo, tales como el Su-30K, Su-30MK, Su-30MKK y el Su-30MK2, que es la versión utilizada por Venezuela. Su historia en este país comienza en 2005, cuando comienzan las tratativas entre el gobierno venezolano y la Federación Rusa a través del intermediario de defensa del Estado ruso, Rosoboronexport. Es así como llegan a Venezuela el 2 de julio de 2006 dos Su-30, uno correspondiente a la versión MK y el otro a la versión MK2, siendo evaluados por los efectivos de la Fuerza Aérea Venezolana. Dichas evaluaciones tuvieron buenos resultados, decidiéndose a fines de julio de ese año la adquisición de 24 Su-30MK2, en un contrato de 1.600 millones de dólares, el que incluía armamento, repuesto, motores, asistencia técnica, instrucción y la instalación en el país de un centro de mantenimiento. Las primeras unidades comienzan su arribo a Venezuela el 29 de diciembre de 2006, y fueron presentados oficialmente el 10 de diciembre en el aniversario de la aviación militar venezolana. Estos cazabombarderos fueron los sustitutos de los Mirage 50, que sirvieron a la FAB por más de 3 décadas. Una vez conocida la historia de cómo llegaron estos aviones a servir a Venezuela, comenzaremos un análisis de sus principales sistemas electrónicos y sistemas de armas. Empecemos por el radar, el N-001-VEP. Este radar es capaz de trackear dios objetivos y atacar dos aéreos simultáneamente, con misiles RVV-AE o también conocidos como R-77. Es capaz de escanear superficies, tanto terrestres como marítimas, en baja, media y alta resolución, en sus modos de mapeo. Los performance de este radar de pulso Doppler son los siguientes. Búsqueda en una simud de menos 60 grados y más 60 grados, y una elevación máxima de 60 grados. Es capaz de identificar un blanco tipo casa con un RCS de 3 metros cuadrados, lo que es equivalente a un MiG-21. Esto lo puede lograr alcanzando más de 100 kilómetros. En modo aire superficie, es capaz de detectar blancos hasta los 350 kilómetros, dependiendo de su RCS. Ahora seguiremos con otro sensor importante en los SU-30, el sensor infrarrojo o EPS-30MK. Este es capaz de detectar blancos hasta los 90 kilómetros, y medir los objetivos terrestres hasta los 10 kilómetros y 8 kilómetros, en el caso de los objetivos aéreos. Otro sistema importante en los SU-30, es el sistema de mira montada en el casco Arsenal Sur-Aka. Este le permite seguir y atacar blancos aéreos con el solo movimiento de la vista del piloto, en un azimut entre los menos 60 grados y más 60 grados, y elevaciones que van entre los menos 15 grados y los más 60 grados. Para esto utilizan el misil R-73. Es un sistema similar al Dash Israeli o el JH MCS norteamericano. Otros sistemas electrónicos en uso en los SU-30 venezolanos son el sistema de electrarradar DSKVA L-150 Pastel, además de sistemas de identificación amigo-enemigo, sistema de navegación aérea táctica, un ILS, sistema de comunicaciones radiales UHF y VHF, y el POT de guerra electrónica SORSTILLA L-005. Ahora veremos el armamento que equipa a los SU-venezolanos. Estos utilizan una amplia panoplia de armas. Entre las principales podemos mencionar los misiles aire-aire de medio alcance R-77 de 70 kilómetros de alcance efectivo, los R-27 de guía A2AR con 72 kilómetros de alcance, y los R-73 de guía infrarroja con 30 kilómetros de alcance máximo. Igualmente no podemos olvidar el cañón GSH-301 de 30 milímetros con 150 rondas. En cuanto al armamento aire-superficie, tenemos que mencionar los misiles antibuque KH-31A, los misiles antirradar KH-31P, misiles aire-tierra KH-39 y KH-29L, misiles aire-superficie KH-59M, bombas guiadas CAV-500KR y 500L, bombas CAV-150KR-PR y también la versión L, además de bombas no guiadas de diversos tipos. En cuanto al performance de los SU-30, podemos mencionar lo siguiente, techo de servicio en configuración limpia de 17.300 metros, carga máxima de armas en sus 12 puntos duros de hasta 8.000 kilos, peso máximo de despegue de 34.500 kilos, alcance máximo sin reabastecimiento en vuelo de 3.000 kilómetros y 8.000 kilómetros con dos reabastecimientos aéreos, velocidad máxima de Mach 2 sin armamento y un máximo de 9 cargas G. La vida operativa del avión está calculada en 25 años o 3.000 horas de vuelo. Además hay que mencionar su planta motriz, la que está constituida por dos turbo-reactores, EDPO Saturn AL-31F de 12.500 kilos de empuje cada uno. Bueno amigos, hasta acá con el video del SU-30MK2 venezolano, espero que les haya gustado. La próxima semana espero poder estar subiendo el video de los MiG-29 SNP peruanos, dado que en la encuesta realizada sobre el video que querían para el canal, ambos aviones obtuvieron el 32% de las preferencias. No olviden darle like al video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y sin más que decir, como siempre, nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡Gracias por ver el video!